En el Centro Recreacional Villasilvania se realizó la apertura del primer festival de rugby, Primero Prevenido. Iniciamos la estrategia Prevenir Primero, en donde estamos integrando a través del deporte del rugby a todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de varios municipios de la zona del Catatumbo y del área metropolitana de Cucután. Se convierte el deporte en una herramienta de integración a nivel departamental. Estamos haciendo la entrega de los uniformes y los implementos deportivos a todos los niños de las escuelas de rugby. Ellos también empiezan a conocer cuáles son los valores, a tener el contacto físico con las demás personas, pero sobre todo a respetar, a ser honestos. Estos son espacios para que nuestra niñez invierta el tiempo en el desarrollo a través del deporte. En el marco del programa de jornada escolar complementaria venimos adelantando actividades con todos los niños, niñas y adolescentes. Con el fin de buscar que la niñez se encuentre ocupada en actividades recreativas y deportivas y las diferentes actividades que puedan mejorar su nivel de vida. Confa Oriente. 50 años entregando solo beneficios.